Yo soy Antón Yo soy Antón Bolinero Y ese niño que nació Y yo en mi un alablanola Lícula mi estimación Por eso mi sonaguillo Azcabela y al tambor Voy a bailar la velera Pulitín del camalón Y yo soy Antón 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 Vivir con el nacimiento Vivir con el nacimiento Quino con eso Y lo nacimiento Y lo nacimiento Masimiko, hiromasimiko, hiromasimiko